Hoy me apetece comer en un buen restaurante y no quiero gastarme ni un solo peso, así que voy a intentar salir a la calle con este mango intercambiado por objetos hasta conseguir el dinero necesario para poder comer en ese buen restaurante. Y qué mejor sitio para hacer este reto que el barrio más rico de Ciudad de México que sería Polanco. Estamos en el parque de Lincoln, en Polanco, y voy a intentar no sacrificar este mango porque me lo quiero comer en la cena. He visto que hay unas chicas ahí que están penando a sus perros, voy a ver si me dejan ayudarles para que me den un par de pesos. Buenas, ¿qué tal? Estamos haciendo un vídeo para YouTube en el que estamos haciendo un reto de conseguir el máximo dinero posible para ir a cenar por la noche y he visto que estáis penando a los perritos, que es que he hecho un cable y me dais un par de pesos. ¿Cómo? Es un reto en el que tengo que intentar conseguir dinero a cambio de favores a la gente. Nada, cero. No, no trajimos cartera. Vale, perfecto, pues gracias. Sí. Nada, no hubo suerte en esta primera toma de contacto, nos vamos para otra parte. Mira, este mismo mango que compré yo el otro día, el que me lo vendió, me lo vendió a 120 pesos del kilo. A ver, en el... Sí, sin un frutero. Y aquí está a 40 pesos. Voy a ver si lo encuentro y le digo que me mueva la diferencia. Carnal, el otro día me vendiste el mango a 100 pesos del kilo y lo he visto a 50 ahí. Carnal, no es lo mismo lo de aquí que lo de allá. Lo de aquí es más barato. Pero yo lo veo igual. No, son diferentes. Bueno, si me regalas dos, ya está, estamos en paz. Te voy a regalar porque siento feo que no teniendo visitas... Pórtate bien, no te regístalo. Gracias. Muchas gracias. Pórtate bien. Muchas gracias. Dos mangos estos. Vamos a ver si podemos vender estos dos mangos de aquí. Buenas. Estamos haciendo un vídeo para YouTube en el que tengo que conseguir dinero a través de dos mangos que consigo en el mercado. Vamos a ver si me lo puedes comprar para el vídeo. ¿Cuánto cuesta? Lo que tú quieras. No sé cuánto vale. 100 pesos. ¿Tú le pagas? 100 pesos. ¿Seguro? ¿Mango por 100 pesos? Sí. Muchas gracias. Vale, gracias. Ya tenemos 100 pesos. Llevamos media hora dando vueltas, no hemos encontrado ni una idea para conseguir dinero, pero veo que hay un gimnasio aquí. Así que voy a entrar y voy a retar a la gente a hacer flexiones o cualquier cosa, a ver si les gano y me dan dinerito. Hemos ido a preguntar, pero nos han dicho que con la cámara no podemos entrar. Así que nos quedamos en la entrada, a ver si alguien viene a entrenar y les propongo el reto de flexiones. ¿Excuse me? ¿Te hablas inglés o español? Bien. Ok, estoy haciendo un video de YouTube. Estoy haciendo un desafío. ¿Qué pasó? ¿Ingles o español? Lo que sea ese dinero. Tú estás en forma. Una flexión. El que haga más le da lo que tú quieras. Pero yo no pago. No, pero no tengo condición. 300 pesos es muy poco dinero. No, no, no. Me traen dinero a ellos. Te doy 10 de ventaja. Es decir, si yo hago 25 y tú 20, tú ganas. Pero tú ganes. Sí. 10 de ventaja. Es tu otro día. 300 pesos. ¿De qué parte sois vosotros? Yo vengo de Pachuca. ¿Sabes que podemos hacer flexiones? Y si yo gano, tú me das dinero. Y si tú ganas, yo te doy dinero a ti. Va a ser divertido. Muy poco dinero. Muy poco dinero. Pues de media hora hemos encontrado a alguien que se atreve y vamos a apostar 100 pesos. Vale. Lo hacemos al mismo tiempo que alguien cuente y... Venga, dale. ¿Por qué? Así, así. Lo que tú quieras. Lo importante es tocar el suelo con el pecho y subir para arriba. Y ya está. Ok. O si quieres más fácil, el primero que llegue a 30. ¿Va? Sí. Vale. El primero que llegue a 30 flexiones. Va. Y tiene que tocar el pecho al suelo y subir hasta arriba. Va. Una, dos, tres. Un, dos, tres. Yo 30 he llegado ya. 31, 32, 32. No, pero ya está, ¿no? Ya. Era el primero en llegar a 30 flexiones, ¿no? Sí. ¿Dijimos al final? Vale. ¿Otra? Yo creo que ha habido un malentendido aquí. Creo que al final dijimos el primero que llegase a 30 antes, ¿no? Yo conté hasta 30, nada más, y paré. No, yo ni conté, pero decidí. Ah. 30. Sí que repetimos, pero... Descansamos dos minutos y... Vale. ¿30 ya? Ya. ¡Cómprate una! Cuenta, cuenta, porque... Vale, muy bien. Chido. Ahora contamos. Hace los 30 te doy... Te doy 200. Vamos a ver la repetición y ha habido fallos por su parte. Hizo 25 en vez de 30, así que en principio he ganado yo. Así que... Muchas gracias. Sí. Pues como gané el reto, pues... No, 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 no. Gracias, carnal. Dinero fácil. Sí. No es broma. Pues si quieres voy contigo al gimnasio y me bajas a más participantes y consigo un poquito más de lana. Gracias. No, es que no, no tenemos tanto tiempo por eso. Serán cinco... O sea, dos minutos. O si no, podemos hacer... El primero que llegue a 20 flexiones, paramos. O sea, vosotras dos os sumáis... Vamos. Yo tengo que hacer 20. O sea, 10 y 10 y yo 20. Y el primero que lo consiga son 100 pesitos. Nos podemos poner aquí mismo y sea rápido. Son dos minutos. Yo tardo en hacer 20 flexiones 20 segundos, así que... Vamos por ahí, entonces. ¿Tú estás muy fuerte o no? Sí. Que tu amiga ya... También ella. También ella está. Entonces voy a perder. No me sirve perder reto, eh. Voy a tardar más en conseguir el dinero. Pero... Espérate, Aitor. Me está diciendo que es muy fuerte, entonces... No sé si... Pero espera, espera. Entonces... 15 y 20... No, ya se había dicho el trato. Vale, 14. 14 y 20. ¿Sí? Sí. Vale. Explicamos. Vale, hemos encontrado a otra candidata. En este caso, el reto va a ser diferente. Es el primero en hacer, en mi caso, 20 flexiones y ella 14. Y apostamos 100 pesos. 3, 2, 1 y empezamos. 3, 2, 1 y empezamos. Vente. Vamos. ¿14? Sí. Muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias. Dinero fácil también. Bueno, muchísimas gracias chicas. Gracias a ustedes. Que vaya bien. Chao. Chao. Vamos por buen camino. Llevamos casi dos horas y ya son 300 pesos. Así que sigan viendo. Fin, después de tres días en Ciudad de México, hemos encontrado un restaurante chino que al parecer los dueños y los trabajadores son chinos. Así que voy a preguntarle si me dejan limpiar platos o el suelo o las mesas a cambio de unos cuantos pesos. Ah, no, pero espera. Creo que, AJ, esto lo hagas mejor tú, así hablas en chino y como también vas a comer por la noche, pues haces algo, güey. A parti o la familias. егда, pues Das. Él me va. Hola, ¿nos? ¿ läNE 고? ¿ же usted? con su trabajo. Bueno, esto está listo. Ya, estás terminando, ¿no? Bueno, voy a reclamar tu plata. La plata. La va, hemos hecho unđezo. Oh, es mi amor. Gracias. Nosotros todos muy amigamos. Muy amigas. Gracias. Bye. Oye, IJ. He visto dentro que tienen unos huevos marinados que tienen buena pinta. Pide que nos regalen dos. ¿Es lo que yo? Sí, sí. Nosotros todos легamos. Me doy dos. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos, por vernos. Bye bye. Gracias por vernos. Ven a un tiempo en ustedes. Gracias. Mayor, un buen gusto. Perfecto, ¿qué tal? Pues encantado. Estoy haciendo un vídeo en el que estoy haciendo un reto que es, durante 12 horas, conseguir dinero de cualquier forma, ya sea trabajando, haciendo favores o cualquier cosa, para ir a comer con él al final del día a un buen sitio. Entonces, uno de los retos es o hacer flexiones o piedra, papel, tijera, a cambio de 100 pesos. Ah, venga. 50 pesos, piedra, papel, tijera. Hacemos una cosa, es piedra, papel, tijera o... Piedra, papel, tijera, sacamos. O prefieres un, dos, tres, por ejemplo. Un, dos, tres, vale. Venga. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ah, mierda. Los 100 pesos y tú... No, no te preocupes. No, seguro, seguro que sí. No, 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 no te preocupes. Póratelo para el reto. Vale. Viva España, coño. Que vaya bien. Hasta luego. Chao. Me ha perdonado 50 pesos, ¿eh? Tengo que pensar bien la psicología del piedra, papel, tijera, porque no puede ser, no puede ser eso. Seguiremos intentándolo. ¿Carnal? Estamos haciendo un video para YouTube. Sí. Perfecto. Dos, tres. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Dos horas más tarde Quiero perder o ganar ¿Una otra vez con las cifras? Sí Ok, 100 pesos Un, dos, tres Vamos Muchas gracias He conseguido 100 pesos más Ok, esto es para el push up Y 100 para las cifras Ok, ¿Quieres la recompensa para las cifras? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ok, te daré 100 pesos más, y luego vamos a hacer un nuevo round Bueno, no tengo 100 pesos, solo tengo 50 pesos Ok, pero si pierdes, ¿tienes que me hay dinero? No, no tengo dinero No, probablemente no Entonces, 50 pesos, ¿no? No, porque debería tener mi dinero Pero tienes que darme 100 pesos, ¿verdad? Porque quiero los push ups y las cifras Sí Entonces, si quieres ganar tu dinero Puedo hacerle un nuevo rock, paper, cifras Si quieres Ok, solo 100 pesos, ¿no? No tengo más Pero gané 50 Pero gané 100, ¿verdad? Tienes así you win the first one, I give you 100 I win the push up, you give me back my 100 But, I win the rock, paper, cifras later ¿Sabes신 esoso? Es bien, ¿está bien? Es bien Es bien ¡Qué tramposos, tío! Sí Has filmado eso? Sí, sí Qué tramposos, tío He ganado y no me dan la pasta, tío. ¡Qué desgraciados! ¡Tengo 20 veces! En la descripción del video, me voy a jugar con los caras de montaje en el vaso y usar 100 pesos. Si te ganaste, te ganaste 100 pesos y te ganaste 100 pesos. ¿Quieres que te ganaste? Ya que llegue el vaso. No hay tiempo. Muy rápido, muy rápido. No hay tiempo. Ok. Gracias. Estoy jugando con los garros de rock y paper y de verdad. Para un calentamiento. Si te ganaste, te daré 100 pesos. Si te ganaste, te daré 100 pesos. Solo puedes hacer una con todos los que te ganaste. Ya, ya está. ¿Cuál es tu canal? Chicken Puppy, es en español. Sí, sí. Ok. Psychología. Tú vas a perder. Tú vas a perder. Ok. 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 1, 2, 3. Vamos. Oh, muy bien. Pay the man. I gave you my cash. Oh, man. That's crazy. Wow, he's good. He's good. Ok, thank you very much. Do you want to repeat or next guy? 10% match. 1, 2, 3. Yes, 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Ok. You put paper? Ok. He's... Wait, wait. I have to think about the strategy to... Oral, oral. Ok. 1, 2, 3. Let's go. Oh, my God. 2 for 2. Hey, hey, hey. Hey, hey. Okay. Okay. Oh, my God. Thank you very much. I didn't fucking do it. I knew it. 100 more. Next? Ok. Yes. Let me think for 10 seconds. Do me paper. Paper. You put... I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Tijeras. Ok. Ok. 1, 2, 3. Ah. Let's go. Get our money back. All right. Last one, last one. Ok. Just give me 10 seconds. Ok. Let's go. 1, 2, 3. Thank you very much. 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 What's the secret? How do you win? No secret. It's just lucky. It's just lucky. It's just lucky. Yeah, yeah, yeah. So I won. Do you want to do the push-ups? Yeah, fair enough. This is a casino method. Yeah, yeah, yeah. I still... The rules is very easy. It's like the first one to reach 30 wins. You count your push-ups. I count mine. You can say 1, 2, 3 and we start. So the first one to do 30 push-ups wins. Wait, wait. 35, 30. 35, 30. Ok, 35, 30. 35, 30. You have like 20% of advantage. 25, 20. 25, 20. 25, 20. David, you could do 30. 30, 26. 35. 30, 25. 30, 25. But, but, if I... 24, 30. 30, 25. If I win, you give me 200. If you win, I give you 150 for the... No, those odds are absolutely not. Those odds are absolutely not. Ok, 200 then. If you win 200, if I win 200, but 30, 25. Dude, he's built different. I can't do this, I can't do this. So make a decision over again. Thank you. Bro, 200 pesos for you is nothing. Good luck. Ok, thank you very much. You got 100. Yeah, yeah, you got 100. You got 100. Thank you very much. Bye. Bye. I think 100 pesos are... 5 dollars, more or less. 5 dollars. I'm fine, 5 dollars. Wow. Yes? 2 of 3? Perfect. Oh, ok. I'll take the... I'll take the 100 pesos, then. For them. No, I have them here. Perfect. For the 3. The 3. Perfect. Yes. 1, 2, 3. 1, 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, my God. Oh, my God. Thank you very much. Thank you very much. We have 5 dollars Americanos, which is approximately 100 pesos. Disculpa. Cuenta. I have the money here. It's 2 minutes. The one who wants to participate, I give the money to someone. And the one who wins, I'll leave it. Ah, o sea, ¿yo puedo participar sin tener dinero? No, no, tienes que tener dinero. 100 pesos si queréis. O 50 pesos. Si quieres lo hacemos y te dejas de todas formas el dinero, nada más quiero jugar piedra, papel, tiqueras. Bueno, pues si quieres, pero si no hay dinero, así que aquí no hay nervios, pero te voy a ganar igualmente. Mira, verás, si ganas te vas a arrepentir y si pieres te has ahorrado 100 pesos. Pues pon los 100 pesos, entonces. Y yo saco 100 pesos, eh. Si queréis poner 20, 20, 20, 20, vais. Mira, yo tengo 100 pesos. Si alguien lo quiere coger, son 100 pesos. A ver, ¿qué eres? Y el que gane, mejor de 3. ¿El que gane 2? Va. ¿Aceptamos? 100 pesos. Perfecto. Te miro a los ojos, para que veas que no miro tu mano y no... Nos veamos a los dos. Ok, venga. ¿Listo? 1, 2, 3. ¿Listo? ¿Listo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Espera, espera. Descansamos, descansamos. ¿Ha sacado piedad dos veces, eh? ¿3 también o no? ¿Qué? ¿3 también o 3 ya no? ¿3 también o 3 ya no? No le hagas caso a Irene tú. Digo, ha sacado piedad dos veces. ¿Lo sacarás otra vez o no? Ah, yo qué sé. Dice o no. Yo confío en ti. Todo pasa en el momento. Venga. 1, 2, 3. 1, 1. Piedad, piedad, papel. Ahora vas a sacar tijeras. Lo sé. No, espera. Perdón, perdón. Vale. 1, 2, 3. ¡Vamos! Es psicológico. Es psicológico. Es psicológico. Por favor, mi plata ha sido los 100 pesos más fáciles de mi vida. ¿Ves? A veces hablando a la gente, insistiéndole, se consigue lo que uno quiere. Es que era un chino. Vamos a buscar las siguientes víctimas ahora. Y si pierdo, pues seguiré buscando a más gente para participar. ¿Os parece bien? Sí. Pues 100 pesos aquí. Y a ver si conseguimos los 1000, entonces. ¿Vale? A lo mejor de 3. Por 100 pesos. Vamos allá. 1, 2, 3. Vale. 1, 0. Vale. 1, 2, 3. 1, 1. No. Primero piedra. Luego papel. ¿Vas a sacar tijeras ahora? Probablemente. Vale. 1, 2, 3. Vale. No, piedra, papel, piedra. Ahora papel otra vez para seguir con él. Piedra, papel, tijera. Casi, casi. Es inteligente, no ha caído en la trampa. Piedra, papel, piedra, piedra. ¿Piedra otra vez? ¿Tres seguidas? Sí. ¿Sí? Confío en ti, eh? Sí. Vale. 1, 2, 3. Vale, pues perfecto. Los 100 pesos para ti. Muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chau. Diablos, ahora estamos a 200 pesos de los 1000. Me ha ganado el juego psicológico la chica esa, eh. Y estaba nerviosa. Y estaba nerviosa. Qué mal. Bueno. Todavía hay tiempo. Seguimos buscando. TININES se hace de noche y oscuridad con dinero no es buena combinación. Así que nos hemos venido a este centro comercial a ver si podemos conseguir aquí los 1000 pesos porque 2000 yo creo que no llego ya. Vámonos. Son 500. No tengo... Bueno, sí tengo un cambio. Cuatro dólares son 100 pesos más o menos. Perfecto. ¿Quieres al mejor de tres o solo una? Sí. ¿Solo un? ¿Tres? Vale. Voy a sacar piedra, ¿vale? ¿Tú? Yo voy a sacar piedra. Sí. Venga. Un, dos, tres. Vale. Uno, cero. Es psicología eso. Sí, ya sí. Vale. Ahora voy a sacar papel. Un, dos, tres. ¿Tú dijiste papel? Es psicología, lo siento. Lo tengo que hacer para el vídeo. Ah. ¿Por qué me mentiste? No, no mentí. Es psicología. Es un juego psicológico. Pero tú me dijiste que ibas a echar papel. Exacto. Pero es guerra psicológica. ¿Era mentira? No, no voy a perder a propósito. Es una guerra psicológica. Eh, los chinos somos así. Muy mal, eh. No sé, está muy justo. ¿Quieres revancha? No, muy mal porque me mentiste y te creí. Es un juego psicológico. No te voy a decir la verdad para perder, ¿no? Sí. Si no, si no te estoy regalando 50 pesos. Y me falta para... Muchísimas gracias. Y para la próxima no te fíes tanto de los chinos que engañamos para conseguir... Gracias. Que vaya bien. Bueno. Ahora estamos en 7,50. Vamos a ver a quién más podemos engañar. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Eh... 150 pesos. Pira papel, tijeras. Al mejor de tres. El que gane dos, gana. ¿Trato? Venga. Trato. Vale. Salvación. Si pierdo contigo, voy a estar dando vueltas una hora más. Y si gano, ya puedo ir a cenar y... Vale. Venga. Voy a sacar piedra, ¿vale? Vale. Venga. Un, dos, tres. Venga. Uno, cero. Falta uno más. Venga. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Oye, carnal. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ya puedo terminar el vídeo y me puedo ir a comer. Y te doy 50, ¿vale? Que dijimos... Aquí tienes. Muchísimas gracias. Están los mil pesos. 500 que me cambió la chica. 200, 200. Y los cinco dólares del gringo que son como 100 pesos más o menos. Así que en total, mil. ¿Qué estará haciendo el chicken ahora? ¿Pero será guarro? Te ganas los mil pesos y encima tú te quedas con el mango. Y no comparte. Es que los chinos somos buenos negociantes. ¡No! 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 ¡No!